muy buenas pues mira os voy a enseñar una cosilla que es muy bonita sinceramente creo que están acertando mucho con las últimas ediciones de este país porque la de los reyes la versión prof aquella versión prof de reyes del pasado es francamente muy bonita de las últimas cosas que hemos visto en este canal que tenéis por ahí los vídeos y ahora malta edita una edición de un de tirada ilimitada de lo que sería europa y el toro vale la diosa europa y el toro el grabado es francamente buenísimo un trabajo bastante 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 bonito muy acertado no se ve no le hace justicia incluso el vídeo a lo bonito que el detalle que tiene la pieza el reverso tallado franja para evitar el máximo posible las manchas ya sabéis de leche valor facial de un euro y medio y como podéis ver banco central de malta con el escudo de armas de malta pues muy bonita sinceramente es una pieza muy bonita es una pieza de los valores de mercado más bajos al ser una tirada ilimitada en principio es una tirada anual es decir van a tirar lo que dentro del año se demande y me parece una moneda muy 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 acertada sinceramente es de esas que metes en la colección primeras ediciones y bonitas y baratas dentro del mercado moneda económica muy muy vuelvo a repetir aunque sea pesado muy acertada la edición de malta sinceramente bueno pronto alguna cosilla más